Profe, ¿puedo ir al baño? No hay permiso para ir al baño Tú pudiste ir en el recreo Tú pudiste ir en el recreo Si me cago es culpa de usted, tengo diarrea y no aguanto Ese profesor es palomísimo, nunca me deja ir al baño Así que me cagué en el curso Es una cagona Tiene un bajo arenque Para tu información, mi amor, eso era pollo recalentado El recalentado es lo que me gusta y cagar es natural